Samsung presentó oficialmente en Colombia el Gear S2, el reloj inteligente que es resultado de varios años de innovación, que cuenta con un diseño circular versátil, una interfaz bastante intuitiva y funcionalidades avanzadas y por eso se los presento aquí en CMN. El nuevo gadget de Samsung llegó al país en dos versiones, el Gear S2 Classic que cuenta con elegantes acabados en color negro y una correa de cuero genuino, y el Gear S2 Sports, ideal para aquellos que llevan una vida activa y que tienen una especial admiración por el diseño moderno y minimalista. El dispositivo cuenta con un borde giratorio que en conjunto con los botones Home y Back le permitirán tener un acceso fácil y rápido a todas sus notificaciones y aplicaciones, lo que facilita el desplazamiento a través de los menús. Además, directamente desde su muñeca, el Gear S2 le permite verificar mensajes de correo electrónico, calendarios, noticias e incluso enviar textos importantes. Sirve para estar en una piscina, es resistente al agua, tiene una pantalla Gorilla Glass 3, de tal manera que no tengamos ningún problema con que la pantalla se raye o que simplemente se destruya. Tenemos diferentes pulsos para poderlos cambiar con el estilo de vida. Una cosa muy importante podemos mencionar es que podemos diseñar la pantalla de nuestro reloj. Con el Samsung Gear S2 usted podrá llevar un registro de sus actividades físicas, evaluar su rendimiento y el dispositivo le enviará recordatorios para motivarlo a alcanzar sus objetivos en materia de salud. Samsung sigue innovando en materia de realidad virtual con el Gear VR, que es compatible con los teléfonos inteligentes Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge, y proporcionan una experiencia única en términos de color, claridad y rendimiento necesario para lograr una increíble experiencia de realidad virtual. El Samsung Gear S2 tiene una pantalla circular de 1,2 pulgadas, resolución de 360 x 360 pixeles, y una duración de batería con autonomía superior a las 48 horas, para que usted nunca esté desconectado. ¡Feliz noche para todos!